Si eres un americanista de corazón y quieres estar al tanto del equipo de tus amores, entonces el árbitro tiene que interactuar con el jugador, sí o sí tiene que interactuar, que tiene que haber un respeto, porque si vos llegas al árbitro y te miras de arriba abajo, vos como jugador te sentís mal, y más siendo extranjero, pero te lo entiendo y te repito no podemos hablar del árbitro. Bueno, esto decía Agustín Malchicín después de todo lo que se dijo del partido del pasado fin de semana ante Toluca y abriendo paréntesis al tema de selección, ¿tiene razón Ricardo? Sí tiene razón en cuanto adentro de la cancha, no hablar afuera, ya que acabó el partido no, adentro de la cancha, tú estás alterado, traes la adrenalina al 100%, contéstame algo, eh árbitro que te diga algo como Alcalá lo hacía muy bien, algunos árbitros sí, Bonifacio, otros es una prepotencia, entonces sí tiene razón en que haya un corto diálogo respetuoso siempre y que el árbitro pueda contestar con una sonrisa, con lo que sea, pero la autoridad es así y yo,